¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que piloto, piloto, atención, atención, empieza a prender las aspas del helicóptero porque la cosa está caliente, caliente. Ok, bueno, empiezo, empiezo. Oye, Rocky, lo han sacado de la televisión. ¿A quién? Lo han sacado de la televisión como borsa. ¿Qué hizo? No, no, no ha hecho absolutamente nada. Pero tú sabes cómo están las cosas en Univisión. Señoras y señores, otra para Univisión han sacado... Estoy trabajando para la prensa, Rocky. Siempre lo ha hecho. Señoras y señores, me acaban de informar que han sacado de la televisión a Rubén Sánchez. Este es Aduel Sánchez de la televisión. ¿Quién estaba en televisión? Bueno, lo que pasa es que él tiene un programa en WKQ 580 desde las 5 de la mañana hasta las 10 creo que es. Ok. Pero de 7 a 8 iba por televisión. Ah, o sea que el programa de radio, eso que estamos viendo en pantalla, lo transmitían por el canal 11. Eso, mira, míralo ahí. Déjame ver a Rubén. Mira, ¿ves? Ahí. Digo, según diga una cosa, dígolo a otra. Eso es una cosa horrible. Sí, porque esos programas así muchas veces parecen cámaras de seguridad. Es, es... Mira, entonces también se va con él Verónique Abreu Tañón. Esa es la que aparece detrás del cristal. Ah, la que da la noticia. Sí, la que da la noticia. Señores, a partir de este próximo lunes 24 de febrero, Rubén Sánchez ya no va a estar en la televisión. Siguen, él y Verónique Abreu Tañón siguen en radio, pero no lo van a televisar, Rocky. Ah, sigue para allá. ¿Qué? Sigue para allá. Sí. Uy, qué triste eso. Que sigan cortando la programación. Sí. Sí. Algo está pasando ahí. No, están sacando a todo el mundo. Una cosa increíble. No tiene ningún sentido. No jugamos así aquí. Bueno, pero mira, ponme a Ferdinand ahí. Ponme a Ferdinand. Ferdinand, give me a call, ¿ok? Give me a call para preguntarte, para ver si firmaste ya en Univision o si no has firmado. Si firmaste, quiero ver si el contrato dice que no es cancelable, porque mira, Ferdinand, allí están votando a todo el mundo, ¿ok? La señora Dayan Duboski, esa. Exacto. Si firmaste, posiblemente toques el violín como en el Titanic. Es la cosa, es la cosa. Así que, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, lo que hay es un revolú que no se sabe ni la hora que es. Rocky, Univision, aparente y elegadamente, a las 7 de la mañana, pues van a ponerle una repetición de las noticias edición digital de Puerto Rico. De la noche anterior. Wow, para eso que pongan el chavo. Pues imagínate. Miren, señoras y señores de allá de Univision, ¿qué está pasando? ¿Cómo van a poner en el horario de ejemplo, Rocky? El lunes tú vas a ver las noticias del domingo. Y el martes tú vas a ver las noticias del lunes, del día anterior. Yo, programador de Univision, yo lo que hago es, lo que hace Univision siempre, pongo los Simpsons y ya está. Es la cosa. Ah, pero, me dicen, me dicen, Rocky, me dicen que las del lunes van a ser las del viernes, porque no tienen fin de semana. O sea, que pasan dos días. Así que, señoras y señores, pero siempre repito, y digo, Rubén Sánchez sigue en radio, pero lo sacaron de la televisión. Bueno, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, Rey Reyes León, citado hoy al tribunal de algún sitio, de Toalta, de Toalta, por aparente y alegadamente estar en estado de embriaguez guiando. Silvia Hernández estuvo allí y vamos a verlo. Adelante, Silvia. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Comay y Rocky. Ustedes recordarán, amigos, que el pasado 26 de diciembre, Rey Reyes, el exmenudo, fue detenido por la policía cuando conducía sin cinturón de seguridad. Nosotros tenemos un visual de ese momento, vamos a verlo y les sigo contando. Estamos en la comandancia de tránsito de Bellamón, donde se encuentra el señor Rey Reyes, el exmenudo, donde fue traído, ya que fue detenido por estado de embriaguez. Él nos indica que, lamentablemente, tiene a su mamá enferma y pues está pasando por unas situaciones, pero no hay problema, él nos habló. Nos indicó que, en otra ocasión, nos podría dar otra entrevista. En este momento, como se puede observar, ya el vehículo se lo está llevando hacia sus residencias. Fue citado para una fecha posterior. En este momento, según la policía, Rey Reyes arrojó uno, cuídate, punta 156 de alcohol en la sangre, que ustedes saben que el mínimo es un 8% de alcohol en la sangre. Hoy tenía su cita en el tribunal de Toa Alta, él mismo se canceló, pero estuvimos allí. Vamos a ver qué nos dijo. ¿A qué se enfrenta Rey hoy? Hay un señalamiento de un caso de violación a raíz de tránsito. Y vamos entonces a ver cómo, digamos, con el caso hay un descubrimiento de prueba que todavía falta. Y vamos a ver si vemos el caso hoy o lo vemos otro día. Rey, ¿algo que te gustaría decir? Que sé que obviamente eres la primera. En este momento no puedo hablar. ¿Un proceso difícil? Es un proceso, es un proceso de vida. ¿Qué nos hicieron en la vista? ¿Qué nos hicieron en la vista? Sí, nos pusieron. Licenciado, ¿por qué nos pusieron o cancelaron el proceso? Hay un descubrimiento de prueba que se le permitió la Fiscalía. La Fiscalía ha aprovechado muchos de los documentos, faltábamos los documentos y decidimos entonces que un signo para que nos provean los documentos que faltan por referencia del corriente de prueba y por eso se suspendió para una fecha que pudiéramos estar listos para ver el juicio. ¿Cuál es la alegación? Bueno, alegaciones van a ver. Lo que pasa es que yo no voy a debatar una estrategia del caso en los medios, obviamente el preso. Primero, que éticamente no lo puedo hacer. Y segundo, que eso será, en el juicio se verá. La estrategia es el que una con referencia a nuestra posición. ¿Pero el doctor estaba borracho? No, pero la pregunta no se va a contestar. No, yo no puedo hablar. ¿Cuándo puedo hablar? Y le da instrucciones que con experiencia a los hechos no van a contar. ¿Pero es que usted sabe que como se supone que no es la primera vez, es el otro caso que tiene, por eso el pregunto? Eso es lo que el Ministerio Público da Llega. Eso tiene que probarlo. ¿Retito, entiendes que la policía fue justa contigo al momento de tratarte? No, tú sabes que no te voy a poder contestar. Tú sabes que no puedo. Cuando yo pueda, lo haré. ¿Qué va a pasar con la gira de Reencuentro? Como usted dice, era un pozo exitoso. En Puerto Rico esto va a continuar. Sí, no, ya comenzamos. Comenzamos hace dos semanas en Orlando. Y en eso es en lo que estoy enfocadora. En lo que es la gira. Ya en dos semanas estamos en Atlanta. En marzo vamos a estar en Miami. Pero por el caso, pues no me importa. ¿Tu familia cómo ha reaccionado? ¿Tu señora madre, tu hijo, a todo esto? Ellos me están preparando para todo. Como ustedes saben, Comay, este sería el segundo caso de Rey Reyes León, porque en el 2013 también fue acusado y salió culpable en el tribunal de Toa Baja. Pero la juez Marta M. Rosario Santana del tribunal de Toa Alta fijó para el próximo 24 de marzo esta vista preliminar. Así es que ahí estaremos, Comay y Rocky. Paso con ustedes. Gracias, Silvia. Gracias. Oye, fíjate, él estaba en un carro Amanty, eso. Amanty blanco. Eso es de la Kia. Míralo ahí, míralo ahí. Ah, sí, eso es un... ¿Eso es un Amanty? Un Amanty, sí. Un Amanty. Nunca lo había visto. Pues está vacilando, ¿eh? No entiendo. Tú me haces reír, Rocky. Bueno, que tú me haces reír. Ah, yo. Sí, claro, claro. Es que no entendí que sea usted... Bueno, señoras y señores, está contenta. Hoy te está contenta gracias a ti. ¿A quién? A ti, gracias a ti hay una persona que está muy contenta porque tú, Rocky, yo me meto a las redes sociales y hoy me metí a tu red social y señoras y señores, aparente y alegadamente han estado vinculando con un video pornográfico a Natalia Rivera. Ah, bueno, sí, 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 sí. Sí, no te acuerdas. Esta gente bochinchera que está aquí, bochinchera. Espera, espera, espérate. Espera. Bochinchera eres tú, ¿no? Estamos... Pero con calma, mi hija. Suave. Pero con calma. Tranquil ahí. Rocky, tú sabes que ahí... Mira, eso se ha vuelto viral, Rocky. Sí, sí, sí. Eso se ha vuelto viral. Señores, déjame explicarles. Hay un video pornográfico, pero pornográfico regado por ahí diciendo que es Natalia Rivera la que está en una posición ahí, este, comprometedora con un hombre. Entonces, pues Rocky, tú sabes que esto, 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 yo no me atrevo a presentarle aquí el video porque no puedo. No, es imposible. Entonces, señoras y señores, Rocky se dio a la tarea de investigar y miren lo que Rocky ha publicado en su página de... De las redes sociales. De las redes sociales. Instagram, Facebook, todas las redes sociales. Es la cosa. Vamos a verlo un momentito. Vamos a verlo ahí. Mira, dice ahí. Rocky de aquí, ven, no es Natalia. Dale rewind a la campunta. Pero yo no sé. No lo voy a explicar. Vete, vete para el... Ahí, news. Entonces, mire, cualquiera que ve eso, igual que yo, yo dije, es que es Natalia. Esa, a ver, mire, se parece ahí a Natalia. Señores, ella está ahí en, como digo, la persona esa que está ahí, está en un éxtasis. En un éxtasis. Vamos a ver lo que Rocky sigue publicando. Vamos a ver. Ahí está. Mi gente, supuestamente hay un... Mira, pero léelo tú, si eres tú. No, pero eso no lo escribí yo. Ah, no. Ah, pues déjame leerlo. Mi gente, supuestamente hay un video viajando de supuestamente Natalia Rivera. Es faque. Fake, ¿cómo hay? ¿Y qué yo dije? Faque. Ah, ¿y cómo se dice? Fake. Fake. Ahí están las otras páginas X, en donde sale con otros títulos. Sorry por dañarle la... ¿La qué? Algo escribieron ahí. Algo escribieron ahí que no se puede decir. Entonces, señoras y señores, mire a la derecha. Déjame verlo ahí. Déjame ver ahí a la derecha. Ajá. Eso está en inglés, pero yo no sé, pero... Ahí están las diferentes páginas donde está ese video, que no es de Puerto Rico. Eso es un video. Sí, que eso es... Hay diferentes websites que ya lo habían publicado. O sea, que aquí, según lo que... En el segundo, que dice Amateur Slovak, British, esto es una esposa de alguien. Exacto, porque le ponen historias, ¿no? Explícame, explícame, que tú eres el que sabe de eso. Explícame. ¿Cómo que...? Explícame, tú no lo publicaste. Tú lo publicaste. Es cómodo esto. En las páginas pornográficas se inventan historias. Por ejemplo, la maestra con el estudiante. En este caso pusieron la... ¿La qué? La esposa con el novio. ¿Con qué? ¿Con el esposo? La esposa con el esposo. ¿Con quién? Lo tacharon, lo tacharon. La esposa con alguien más. O pueden poner la mujer con el cocinero. Le ponen diferentes historias, ¿no? Ah, entonces, mira, ahí dice que un boyfriend con una girlfriend. En la de esto, ¿verdad? En la cama de los padres. Mira para allá. O sea, entonces... Y esa es la que dicen que es Natalia. Exacto, exactamente. Pero que no es Natalia. No, no, no es Natalia. Déjame ver la otra página. Déjame ver la otra. Sí, hay otra más. Había otra post. ¿Hay alguna más ahí? Eran tres cosas, pero no recuerdo que fuera otra. Eran tres. Pero, señoras y señores, la cuestión es que no es... Ah, mira, mira, mira. Esa. Dicen, no es Natalia, es Nicole Aniston. Bebecitos. Una postal gracias de nada. Sí, pero eso está regado por los WhatsApp, los teléfonos, las mensajerías de que es Natalia Rivera. Oye, pero se parece a Natalia, mira. Tiene algo. Y esa es, Rocky, la que salió, la que salió ahora también en la página, la que está haciendo el video. Esa es. Bueno, eso es lo que están alegando, ¿no? Mira, 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 mira. Mira las mismas, mira para allá. Mira la comparativa, es verdad. Se parecen mucho. Se parecen mucho. Mucho, mucho. Y como yo puedo saber que... I'm watching you, baby. I'm watching you, baby. I'm watching you, baby. I'm watching you. Con la mano, ¿con la mano, con la mano, con la mano en qué? Mira. Pero, Rocky, Rocky, la cuestión es que muchos se parecen. Se parecen. Se parecen muchísimo. Mucho, mucho. Pero mi pregunta, Rocky, esa Nicole Aniston, esa es la que está en el video. Aparentemente. Aparentemente. O sea, que no es Natalia. No es Natalia. ¿Pudiera ser Natalia? Bueno, eh, bueno. Bueno, sí, baby. No creo que Natalia se deje grabar. No creo que Natalia se deje grabar, no. No creo. Bueno, no, por eso. Porque es que como el video se ve otras cosas. Así que, señoras y señores. Bueno, pero no es, no es, no es Natalia. No es Natalia. Lamentablemente. Pero por lo menos quemaste calorías. Bueno. Mira, mira, Rocky, me puse a leer los comentarios de los caballeros y estaban tan, tan fuertecitos. Tan fuertecitos. Tan fuertecitos. Rellénamelo con lo que tú quieras. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? 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 Mira. Ay, oye. ¿Cómo? ¡Mira, Natalia! ¿Verdad? ¿Qué es eso, muchacha? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Yo entendí. A ver si fue lo que yo entendí. Dame. Rellénamelo con lo que tú quieras. Mira. Ay, Natalia. Ay, señor. Oye, 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 Rocky. ¿Tú sabes lo que es un blooper? Claro. ¿Sabes lo que son dos bloopers? Sí. ¿Sabes lo que son tres bloopers? Claro, por supuesto. ¿Y sabes lo que son cuatro, cinco y seis bloopers en un momentito? Ah, bueno. Eso es bien raro verlo. Eso. Pues mira, vamos a ver, vamos a ver un momentito. Bloopers de Telemundo. O sea, en el mismo programa, ahí uno detrás del otro, estaba Sugei Lamela, estaba Lourdes Collazo y vamos a ver lo que pasó. Miren qué revolución se ha formado. Eso fue a las cuatro en el noticiario. Vamos a ver. Y otra puertorriqueña que brilló en el deporte. Este fin de semana fue la tenimesista Adriana Díaz. Para los detalles, vamos a Bayamón con Ricardo Torres. Vamos más adelante con el compañero Ricardo Torres. Por lo pronto, vamos con Acceso Total. Vamos para allá. Vamos para Acceso Total. Ahí, ahí cayó. Buenas tardes y bienvenido a tu Acceso Total. Amigos, Denise Novoa, la pantera mexicana, está a punto de abrir una taquería en la isla porque sabe que a los poricos nos encanta la comida mexicana. Además, nos dice, ¿cuáles son sus favoritos en el SATLON? Mira, mira el monitor. Se le apagó el monitor. Se fueron a negro. ¿Qué pasó ahí? Esto es una cosa increíble. Mira, ahí está ella. Ahí pusieron... Bueno, amigos, fueron muchas las sorpresas. Alegado esquema, estremece. Mira para allá, mira, mira eso. Mira eso. Señora y señores. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Yo no entiendo todavía. ¿De qué faltó el director? Una y otra vez. Don José. Don José Cancel, es el presidente. Sí. El presidente. No se agite. No se agite, don José. Cancel, pero es que imagines. El director está comiendo pizza o algo así. Exactamente. Así que no se... Por favor. No, pues mire, tiene que decir eso ahí. Lo siento por Telemundo. Mira, no vacilen. No vacilen, no vacilen. Mira, espérate, rapidito. Hablando de la cuestión esta de Telemundo. ¿Qué presenté yo aquí ayer del programa Día a Día? No recuerdo. De los de Raymond, de Raymond Arieta. Estaban con Yolandita Monge. ¿Te acuerdas? Ah, el polígrafo de Cato ese. El polígrafo de Cato. Sí, sí, sí. Exactamente. Vamos a ver eso un momentito. Vamos a ver el polígrafo ese porque surgió algo. Estaba todo guayado. Sí, estaba todo guayado. Déjame verlo rápido. Déjame verlo. Ay. Sí. Lo dijo. Papá, 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 pala, 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 miren cómo está todo eso guayado, jayao y todo. Olvíde, es una cosa increíble. Atención Atención mi gran amigo Don Tony Mojena Productor de Día a Día Y Raymond Arieta también Atención Mire, Don Tony Ese coso Está Detector de mentiras Esto es a toco chambroso, hay que cambiarlo Pero mire, yo lo he conseguido Vamos a ver Mire para que ustedes vean Son macetas, Rocky Vamos a ver a cuánto es el precio De esos detectores de mentiras Déjame ver Eso está en Amazon En Amazon ¿En cuánto está, Rocky, en Amazon? Ahí dice 12 dólares 94 centavos Mira para allá El mismito, míralo 12.94 Ahora tengo otro más barato, Rocky Más barato que eso Déjame verlo, míralo Ahí está en Walmart ¿A cuánto está en Walmart? 8.97 El de Don Tony se lo bajaron De 29.99 8.97 ¡Qué porquería! ¡Qué porquería! Esto es increíble Esto es increíble ¡Wow! Bueno, ponme atención Ponme atención Ponme atención Ponme atención Ahí está Rocky Sí La reportera Que está con el piloto ¡Ataca de nuevo! ¡Ay, señor! ¿Qué hizo? No, no, no ¿Qué hizo? No, no ¿Qué hizo? No, ella ¿Qué hizo el piloto? El piloto La mismito, señoras y señores Vengo con eso ¡No se vaya nadie! ¿Qué habrá pasado? Bueno, póngase ahí Como la reportera Comodita, comodito Que volvió con más Exactamente Exactamente ¿Qué habrá hecho? Bueno, pues yo no sé ¡Ay, señor! Ahí están las líneas ¡Epa! Mira ¡Epa! Mira, señores Ese es el regalito de ayer Déjense el contacto con el pie Así Ay, sí Para que se me pague las vibraciones Sienta el cosquilladito, ¿eh? Sí Oye, tú sabes que llamé allá A Florarte anoche Sí, sí Y me dicen No me quieren decir No me quieren decir ¿Quién es Florarte? Son una gente profesional Una gente discreta Llamé esta mañana Me dicen No comay La persona dice que no Que no y que no Yo insisto Que tiene que ser un viejo Que usted conoció En un bingo o algo así Ah, también así 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 me estás tratando Tiene que ser un viejo Bueno, puede ser Una persona, ¿verdad? Gracias, Tito Gracias, Tito Sí Bueno, señoras y señores Mira Vean esto Que a ustedes les gusta Ahí está La comay te ayuda Vamos rápidamente Rocky, mira Estamos haciendo una buena labor Porque los alcaldes Los estamos tirando al medio Y están arreglando las cosas Muy bien Vamos Vamos para Mayagüez Señoras y señores Miren cómo están los boquetes En la calle Nenadish Ok Lleva más de un año Déjame verlo A ver eso En la calle Nenadish Mira para allá Mira, mira Eso es un cráter Pero ¿y qué? Miren esto Eso Miren esto Ahí uno puede correr patineta Miren eso Sendo boquetes Mira, los vehículos Ya ustedes saben Así que Don José Guillermo Rodríguez Arcade de Mayagüez Óigame Así usted quiere Que vaya para allá A las justas intercolegiales Ya mismito Son las justas intercolegiales Como hay Usted pasa por ahí Y deja el Mercedes pegado ahí No, imagínate No, de hacer a mi manager Yo lo que tengo Es un cachimbo de eso Bueno, pero usted A veces lo usa Sí, bueno Mire, don José Guillermo Mire cómo está eso La calle Mire, don José Guillermo La calle 11 de Agosto Esquina Liceo Hace años Que tiene también ese hueco Enseñamelo ahí Enseñame todo lo que hay ahí en Mayagüez Eso es una joyanca Mire eso Mire eso Eso es calle 11 de Agosto Esquina Liceo Don José Guillermo Rodríguez Alcalde de Mayagüez Póngase las pilas ¿Ok? Qué lindo se va a ver Mayagüez Cuando venga Todos esos turistas Toda esa gente Que le gusta La justa intercolegial De todos esos estudiantes Y los padres Y todo A Mayagüez Imagínese No, no, no Lo que pasa es que Hay que tener vergüenza Muy bien Vergüenza, dignidad Integridad Y verticalidad Muy bien Así se habla Río Grande Atención Río Grande La calle Higüey En Río Grande Déjame ver eso Déjame ver la foto Tengo una foto ahí ¿Qué pasó ahí? Mira, mira, mira Mira eso Rocky ¿Qué es eso ahí? Oquete que lleva mucho Antes del huracán María ¿Qué han puesto ahí? Mira, mira Parece que han puesto Como una Como una Este Unas palillas Unas palas Para que la gente Se dé cuenta Atención El alcalde Ángel Bori González No, no Qué peligro Eso Ok Ha pasado Y no ha hecho Nada Mire Don Bori ¿Qué es lo que le está Pasando a usted? Ok Esto es en la comunidad Samuel Davila Calle Higüey En el Verde En Río Grande Ok Así que Entonces Rocky Por ahí transitan Los Mira 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 Oye Mira Nene Ok Corriendo bicicletas Rocky Pasan camiones De alto peso Y eso puede colapsar Qué peligro Sí San Juan San Juan Doña Carmen Yulín Mire que nos está viendo Ahora mismito Allá En el Hospital Municipal De San Juan Parque Luis Muñoz Marín Rocky Unas personas Fueron a visitar El Parque Luis Muñoz Marín Ajá Entonces Digo Luis Muñoz Rivera Rivera Y no había Ni baños ¿Qué qué? Increíble Con tantos niños Mira Acércatele Al 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 letrero Muñoz Rivera ¿Qué dice ahí? Se le puede acercar Acércatele ¿Qué dice ahí? Ahí dice Parque Cerrado Doña Carmen Yulín Llame rapidito Llame Ok Sé que está enfermita Pero usted tiene dos o tres Alcahuete Que están con usted por ahí Los alicates Los alicates Mire doña Carmen No no Usted no deje sola La gente de San Juan Mire doña Carmen Yulín Condominio San Gerardo 334 Calle Nevada San Juan Mire Poste caído Déjame verlo Déjame ver Déjame ver esto Esto es en el condominio San Gerardo ¿Qué rayos bro? Hay que Hay que hacer algo Lo que veo es que está la vegetación Metida dentro Mira Rocky Cualquiera se puede electrocutar Qué peligro Cualquiera se puede electrocutar Ok Entonces También en el condominio San Gerardo Hay mismito Pero del otro lado Hay otro poste Déjame verlo A ver Déjame Miren eso Anda pero Miren eso Doña Carmen Yulín Usted tiene que hacer algo Llame a don José Ortiz Atención don José Ortiz De energía eléctrica Hay que hacer algo Ahí pasó el huracán ayer Una cosa Una cosa Una cosa Increíble San Lorenzo Me voy para San Lorenzo Barrio Espino De San Lorenzo A ver Ok Déjame ver Déjame ver La San Lorenzo Esto es la carretera 181 Mira para allá Barrio Espino De San Lorenzo José Joe Román Don Joe Román Mire Mire como está El boquete Ahí No no Eso parece Jurassic Park Si Entonces Hay áreas Rocky Que apenas Le queda asfalto Y lo peor es que La página oficial Del municipio Bloquea A quien comente Algo negativo Ah de verdad Don Joe Román Ok Meta mano Vamos para Aguada Aguada Sector Cabo Díaz En Aguada Déjame ver Atención don Manuel Santiago Mendoza Alcalde de Aguada Carretera dañada En el sector Cabo Díaz Eso es Barrio Lagunas En Aguada Mira para allá Si es una carretera De estas rurales Que hace falta Que estén asfaltadas Porque la gente Transita por ahí Rocky Alegan que el alcalde Lleva más de dos años Engañándolos Diciendo que la van a asfaltar Y nada Ya hay áreas Que apenas le queda asfalto Y lo peor es que La página también La bloquean Todo Ahí llevaron hasta Una cinta métrica Coma y mire eso Una cosa Vamos camino a la perdición Mira Trujillo Alto José Luis Cruz Cruz Alcalde de Trujillo Alto Hay muchas salidas Esa es una cosa increíble Rocky La marginal Trujillo Alto Por el bosquecito Mira Miren eso Miren como está eso Atención don José Luis Cruz Cruz Mire como están los boquetes En la marginal De Trujillo Alto Esto es entrando Por el bosquecito Y por la vegetería Nacho Lo bueno de eso Es que usted pasa Con el carro por ahí Y se le quita la celulina No ya Vamos para Arroyo Atención don Eric Bachier Román Arcade de Arroyo Mire la PR 755 Barrio Ancones En Arroyo Mire como está esto Se lo voy a enseñar Por si acaso no lo ha visto Mire La carretera 755 Kilómetro 1 Barrio Ancones Frente a la entrada Del sector Monte Verde Mire Hay un puente O mejor dicho Parte de la carretera Mire como es esto Mira para allá Rocky Eso se está Se está cayendo Entonces Debajo de eso Hay una quebrada Ay señor Que peligro También hay un poste Don Eric Bachier Hay un poste En el kilómetro 8 Digo 0.8 De dicha carretera Ubicado después Del negocio Buenavista Minimarket Ok Entonces Ya está la querella Y todo Entonces Pueden pensar Rocky Que el poste Es de comunicación Pero antes Del huracán María Tenía una lámpara Entiendo que esto Es energía eléctrica Déjame verlo Déjame ver eso ahí A ver Y lo otro Déjame ver Hay más fotos De arroyo Sí De lo de arroyo No Parece que Todo eso Hay que arreglarlo Todo eso Hay que arreglarlo Y qué bueno Que usted haga esto Chapucero Exactamente Muy bien Para que la gente Se recuerde A la hora de ir a la urna Quién trabajó Y quién no trabajó Sí Muy bien Como hay Bueno Señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Ataca de nuevo La reportera De Televisión Ay señor ¿Qué habrá hecho? Rocky He mencionado Ganar ¿Qué? Usted Me tiene loco Con eso Nunca 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 He dicho nada No ha dicho nombre No ha dicho canal Nada Nada que ver Sí Pues mira Rocky Esta reportera Se Tú sabes Que como dije anteriormente Tenían dos o tres Dos o tres machos Pero se enchuló Del piloto El piloto Es un sinvergüenza ¿Cómo que es eso? Tú sabes lo que ha hecho El piloto ¿Qué hizo él? Yo no sabía Me estoy enterando Hace como dos horas Me enteré ¿Qué hizo? Dejó a su esposa Y dejó de pagar todo Yo no sabía Que el piloto Era Este ¿Cómo se llama? Que era casado Dejó de pagar todo En la casa Me informan Me informan Que un día Llegan las autoridades A la casa De su familia En este Creo que fue En la Florida Y por poco Sacan a la esposa Y a los hijos Y los dejan en la calle ¿Pero de qué es eso? Porque el piloto Había dejado de pagar La hipoteca De la casa Con sus hijos Ahí Exacto En Orlando Y no había dicho nada Ay señor Rocky lo increíble Es que él había convencido A la esposa De hipotecar La casa En la Florida Para utilizar Ese dinero En la creación De un negocio En Puerto Rico Ok Entonces Este Y fíjate Que familiares De la esposa Han ayudado A este A este Este Piloto Si si Entonces Óyete esto Tiempo después Un hijo Va a la casa Del piloto Acá En Puerto Rico Un apartamento De lujo Claro En San Juan Entonces A que tú A que tú No sabes Que notó El muchacho Que notó Empezó a notar Cosas raras Y te fue allá Mami 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 Mi papá Mi papá Está compartiendo Con otra mujer Y ella Es reportera Y yo la busqué En Facebook Y mira la pista Y se la presentó Ay Dios mío La esposa del piloto Aparente Y ilegalmente Le ha pedido El divorcio Cualquiera Como Entonces Claro está Ella está En una En una situación Precaria Porque Están Están pillados Económicamente Y entonces Mira reportera Atiéndeme reportera No creas Que el piloto Tiene dinero Está apretado Económicamente Ok Y va a vender El carro Lujoso Donde tú Te montas Ok Que te montas En fardas Y estas cosas Y después Te quitan Las fardas Ok A mi me huele Que la reportera Lo deja antes Del viernes De San Valentín Ya sabes Entonces Rocky Aparente Y ilegalmente Me están informando Que la esposa Del piloto Está Llegar O llegó A un acuerdo Con el piloto Para Para el divorcio Entonces Cuando fueron Al juez Dijo Que Que no los iba A divorciar Porque el acuerdo De pensión Era muy Bajito O sea Que el piloto Ahora va a tener Que sacar Billetes Largos Para la pensión Alimentaria Billetes Largos Yo creo que A lo mejor Rocky Yo lo que creo Es que la esposa Le tiene miedo Al piloto Ok Si Si Entonces Ojalá Y que no la tenga Amenazada Ni nada Pero reportera Que me estás viendo En este preciso Momento Enséñame las piernas Enséñame las piernas De la reportera Ahí debe estar Con las piernas Que echaba viendo La cometa Si Mira Reportera Te vi Te vi Te vi el fin de semana Te vi el fin de semana Ok La televisión Póngelo con calma El piloto está Pero chica Pero atiéndeme Oye Déjate esa fresquería Concéntrate Ok Que diga el maldito nombre Una vez que la gente sepa Quienes son los verdaderos bandoleros Que hay en este país Mira Ponme las piernas De la muchacha Ponle ahí Mire 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 Piloto Y ella Póngame en atención Mire No le importa No le importa Están jugando ahí Y a mamá Y a papá No No le importa No le importa El fuerte El fuerte El fuerte El fuerte Bueno Mañana vengo Con más información Señoras y señores Reportera Dame una llamadita Reportera Ok Quiero hablar contigo Piloto Don Colos We call you Bueno Óyeme Yo la reportera Me borro el lunar Óyeme Óyeme Rocky Vamos Yo creo que hace como Vamos Ya llevamos aquí Más de un año Sí Y nunca Y nunca había hablado De esta persona Pero tengo O sea Me ha llegado Me ha llegado información Y me Me extrañó muchísimo ¿De qué habla usted? Que Bueno Hay una persona Una Una dama Que estaba casada Con una persona Controversiales Ambos Controversiales Ok Entonces Yo entiendo Que se le está pasando Una buena pensión Pero Me dicen Que La vieron En una oficina En Kissimmee Florida Que provee Servicios de salud Con fondos federales Son servicios Públicos federales Para personas Con bajos Recursos Económicos Sí He mencionado Nombre Girl Nada que ver Mira Mira Ahora la doña Trajo un quórum Mira Trajo Rocky Trajero Trajero De esto Ahora ¿Cómo se llama esto? Jefuerzo Jefuerzo Eso está más grande Que la filarmónica Déjame ver Déjame ver Ese grupo Ponlos ahí Ponlos ahí A todos les gusta el bochinche Mira para allá Dale play Dale play Zúmbalo para allá Mira 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 Tú sabes Rocky Que esa gente Son de Kissimmee Ah de verdad Pónmelos ahí Pónmelos ahí Pónmelos ahí Los muchachos de Kissimmee Ahí está la persona Que me llamó Ahí está Ajá No la puedo identificar Rocky Ajá Vieron En el Ochola Ochola Canty ese En Kissimmee Florida Eso es como una Como una De estos de cupones Pero que no son cupones Para gente de bajos recursos Para gente de bajos recursos Y va a federal Sí, sí Una cosa yo digo Pero espérate Señoras y señores A Lady Mágica La ex esposa De César Sainz Espérate Pero espérate Mira Este está diciendo Que no Rocky Espérate Espérate Mira Vamos a ver Vamos a ver este video Vamos a ver este video A ver Miren eso ¿Qué dice? Espérate Páralo Páralo allá Déjame ver si Podemos leerla arriba Déjame verla arriba A ver ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Ahí dice A ver Community Ese que se yo Health Services Osciola Community Health Services Sí Y Intersection City Cantor City Cantor City Ahí está Cander Como la sopa Como la sopa Canber No, no Como eso No hay que ver Sí, no Bueno Yo sé que no tiene que ver Pero Vamos a seguir Vamos a seguir eso Vamos a seguir A ver Ahí Miren quién está allá Miren Está Lady Mágica Lady Goodman Ahí está Oye ¿Qué hace Lady Mágica? Cuando Cesar Sainz Debe estar pagándole Este Un montón de billetes En ¿Cómo se llama esto? En pensión alimentaria Sí, sí Buscando allí Cupones O ¿Cómo se llama? Recursos Recursos Este De salud Sí De bajos recursos Que son para personas Con bajos recursos Mire eso ¿Tú sabes dónde vive ella? ¿Dónde vive ella? Ella vive en una de las urbanizaciones Más caras de De Orlando Vive en En Celebration Ah, en Celebration ¿Viste cómo lo mencionas? Celebration No, lo sé No, lo sé A su mario Tenía una propiedad Se recuerda Son otros 20 pesos Eso Doña Lady Mágica Deme una llamadita Para ver Qué usted hacía En esa De esto Esa oficina Y era la única Que estaba allí Eso está vacío allí No, está vacío Está vacío Está vacío Así que señoras y señores Este Sí, porque si Si no Si tiene Si tiene bajos recursos No hay problema Pero yo sé que ella no tiene Bajos recursos ¿Eh? Ella Ella recibe Una buena pensión Y como una persona Que vive en Celebration Va a ir a buscar allí Este Eso es lo que no entendemos El servicio De gente de bajos recursos Una cosa no pega con la otra Imagínate Así que Bueno señoras y señores ¿Qué? Vas a Flores Flores Espérate 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 Ayer Flores Flores Y ahora Déjame ver Espérate Búscalas Pero esto es Comay Esto es Grandes Ligas Ay Mira Qué cosa bella ¿Qué es eso? Mira Eso es una canasta Eso es una canasta Dice Comay Besos Oye Mira en el sobre Mira esto Comay Besos Besos Voy a abrirlo Dale chico Dale Te pego Ahí está Dice La belleza La belleza De una rosa No tiene comparación Con la dulzura Tu rostro Y la hermosura De tu corazón Tú La rosa De mi jardín Tu admirador ¿Quién firma? ¿Quién firma? Tu admirador No pero Espérate Ay Dios mío Pero ahí Tu admirador La belleza de una rosa No tiene comparación Con La dulzura De tu rostro Y la hermosura De tu corazón Tú La rosa De mi jardín Tu admirador Oye Oye La belleza De esta mañana ¡Panadero! Mira ¡Panadero! ¡Pasen pollo! No mira Ese no es Ese no es Mira déjame ver las flores ¡Ave María! ¿De dónde son? Míralo ahí Ahí está De Florarte De Florarte ¡Ave María! En la calle Boris Número 1 Voy a llamar a Florarte Pero déjame verlo completo Esa es la caja Todo completo Eso es en Río Piedra Florarte Ahí en la calle Boris Número 1 Desde el 1965 Oye Pero entra Entra el de la cajita Entra el de Oye Pero qué cosa bella Señores Oye 24 horas Usted puede llamar El 753-0288 Ahí está Anónimo Anónimo ¿Qué pasa? Dime quién eres Dime quién eres Qué cosa bella Ya estoy enamorada Vengo rápido No se vaya nadie Oye Como más Yo insisto Eso es un viejo Que usted conoció En la plaza pública No puede ser un hombre joven De 40 años No, no Pero es que imagínese Pero usted es una mujer Ave María Qué cosa bella Rocky Qué cosa hermosa Me puse a pensar Y creo que No es la misma persona Como él Creo que el que le envió Las flores Es uno Y el que le envió Las otras Se puso Eso es lo que yo Estoy interpretando Porque la letra Es diferente Yo estoy emocionado Sí, que le escribió Es diferente la letra Bueno, pueblo de Puerto Rico Y Estados Unidos Pongan atención Este próximo sábado 15 y domingo 16 de febrero Nuestra gente de Orlando Tiene la gran oportunidad De asistir al seminario Más grande De los Estados Unidos Un seminario Con cientos de testimonios Mire, dando fe De cómo este gran economista Cambia la economía Cuéntanos Alejandro Cardona Muchas gracias Como hay por invitarme A tu programa Es un privilegio Poder compartir Esta información con ustedes Vamos a estar En la ciudad de Orlando En la página web Seminario CreandoRiqueza.com Pueden inscribirse También en los teléfonos Que están en pantalla Es muy importante Que vengas a este evento Porque nosotros Como latinos Necesitamos aprender A hacer más dinero Necesitamos tener Otro estilo de vida De pronto has tenido sueños No lo has podido lograr Esta es una gran oportunidad Tenemos alumnos Que se están ganando 10, 20 mil 50 mil dólares mensuales Solamente faltas tú Este entrenamiento Te va a ayudar A que manejes tu mente Con las inversiones Tus emociones Vamos a aprender Las gráficas Imagínate tú Poder ver una gráfica Y poder predecir Si el mercado va a subir O va a bajar Que instrumentos utilizar Es muy importante Aprovechar toda la coyuntura Económica A tu favor Así que asiste Al mejor entrenamiento Del mundo Tenemos testimonios En todo el mundo Japón En Rusia En Italia Aquí en los Estados Unidos En todos los estados Nos acompañan personas De todos los países Originalmente latinos Así que te espero Vamos a estar en febrero 15 y 16 En Orlando nuevamente Puedes llamar a los teléfonos Que están en pantalla Y ven a entrenarte Solamente faltas tú Vamos a estar en Orlando No te pierdas esta gran oportunidad Gracias Ahí estamos Señoras y señores Oye Oye Rocky La gente bendito Del nuevo día Tratando de asustar A la gente Mira lo que ha publicado El nuevo día ¿Ya publicaron? Pónmelo ahí Pónmelo ahí Pónmelo ahí Mira Y si hay un asteroide De gran tamaño Pasará cerca de la tierra El 15 de febrero Entonces tú dices eso Dígalo pero que es esto Un asteroide Entonces vamos a ver La NASA Léete donde dice la NASA Ahí dice La NASA Advirtió que un asteroide De gran tamaño Denominado 2002 PZ39 Se acercará a la tierra El próximo 15 de febrero El organismo estadounidense Estimó Que este objeto Eludirá nuestro planeta El próximo sábado Por un margen De 15.2 distancias lunares O 0.3.6 millones De millas O 3.6 O 3.6 millones De millas Eso está bien Mira Atención la familia Ferrer Rangel Atención la familia Ferrer Rangel Por favor Miren No asusten a la gente No asusten a la gente Ok Mire Este 3.6 millones De millas Que va a pasar eso Usted sabe lo que es eso Eso es lejos No ¿Cómo? Eso ni se va a ver Así que por favor La familia Ferrer Rangel Ok Así De brutos Mire Es que la gente Lea más que los titulares Y se asusta No se meten en esto Bueno mira Antes de hacer una pausa Señoras y señores Hoy Esta noche Los HP Cumplen Un año Un añito Gracias a todo nuestro público Las nueve de la noche Felicidades Felicidades a Danilo Gracias Gracias un añito En Mega TV Así que No se lo pueden perder Hoy Los HP Un añito Que bueno Rocky Me alegro Bueno vengo rápido No se vaya a nadie Me tiene una sorpresa Bien loco aquí A ti te tiene sorpresa No sé por qué Vamos a ver Vamos a ver De quién Quién es la persona Que me está trayendo Esas O las personas A mí me huele Se lo dije Es más de uno Bueno vamos Uno celoso Y el otro Que picó alante Voy a llamar A florarte Ahora mismo Ahí en En el río A ver Usted puede averiguarlo Todo Nos vemos mañana Nos vemos mañana